El son del yo y arroyo es lo peor Sabes que te suentes, si apenas en el mar Sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado He vuelto, lleno de cariño y con el sueño falta y quererte más Salí,creamo, para, pa, pa, algo que hay un amor en mi voz Salí,creamo, para, pa, pa, sabéis que en mi corazón El diálogo de lo pasado hasta ahora Salí,creamo, para, pa, 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 pa ¡Voy el payaso! ¡Veo esto ya! ¡Voy! ¡Voy el payaso! ¡Voy el payaso! ¡Voy el payaso! Tu Csounduri dengi tri bapaa Tu Csounduri dengi tri bapaa Bueno es muy difícil pensar y a то intercuito y sincera en el amor pallaso Aaaaaa Tu Cnoise Tu Cедь Tu Cabetes Tu C Console ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!